Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, vamos al grano y directos, que poco tiempo hay, tampoco hay mucha cobertura. En fin, bueno, lo dicho, tenemos un fin de semana superlateral. Ya veis que estamos en la gráfica de una hora ahora mismo y no nos hemos movido prácticamente. Aquí cerró, ¿vale? Por eso es importante marcarlo. Como tenemos la línea verde, tampoco nos importa mucho, pero en esta zona es donde cerraron los futuros del CME el otro día, el viernes. Así que, bueno, tener en cuenta que si cerramos por aquí, más o menos, pues es probable que rondemos la zona a la hora de la apertura dentro de un ratito, cuando ahora en esos futuros. Bien, de momento, hemos estado el fin de semana de varios jugueteos. Un intento dirá por la resistencia, segundo intento dirá por la resistencia, pero ¿qué pasa? Que si nos vamos, si tenemos ahí eso cerrado, es un poquito, bueno, que no vale para muchos, ¿vale? Entonces, bueno, importante. Creo que, en mi opinión, bajaremos a la zona de 59,2 aproximadamente, para estar en calma y en paz con el futuro del CME. Pero el mercado tiene ganas, Bitcoin tiene ganas. ¿Qué deberemos de sobrepasar para, de alguna forma, seguir adelante? Pues la línea naranja que tenemos aquí marcada como máximos y los cierres que tenemos aquí en 61,6. Vale, tenemos un toque, dos toques, tres toques. El primer toque nos mandó muy arriba, el segundo toque nos mandó más abajo, el tercer toque nos mandó más abajo todavía. Y en cada uno de ellos hemos intentado ir al alza y este ya de una forma mucho más correctiva, quizás, solo quizás, consigamos ir esta vez y romper un poco más arriba. Bueno, vamos a ver si lo logramos porque sería muy interesante. De momento, como soporte en el muy corto plazo, 56,550, ¿vale? Esta zona que tenemos aquí, donde nos apoyamos, por un lado, y la resistencia en los 62,400, este máximo que hicimos en esta pequeña zona. Pero digo, muy importante romper los 62, ¿para qué? Pues para, de alguna forma, conseguir una plaza, una plaza para las próximas olimpiadas, e ir al inicio de toda esta caída en la zona de 69,5. ¿Vale? Toda esta caída, bueno, pues si poco a poco la vamos recuperando. Si no conseguimos romper, si no conseguimos romper los 62,400 en un periodo de plazo razonable, es decir, mañana o pasado, pues posiblemente volveremos otra vez, de momento, a los 56,5 y probablemente nos acerquemos otra vez a la zona de 52. Así que, bueno, estaros muy atentos en ese aspecto, porque es un detalle importante. Fijaros cómo en el RSI, que llevamos siguiendo bastante tiempo, hemos ido cayendo, 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 y ahora está ahí, ¡eh! Sí, lo consigo romper de una vez por todas, pero de momento, sin fuerzas. Eso sí, estamos por encima del 50% RSI, o sea que cualquier cosa puede pasar, y también en cualquier momento. Bien, por la parte de las altcoins, vamos a ir aquí, a los pares USB, y los vamos a organizar por... ¡Ay! Primero los más negativos, me gusta, me gusta fastidiar un poquito ahí. A ver si me deja, que no me deja, no sé por qué no me deja. Bueno, pues nada, pues se ha empeñado en que sean los positivos. Bien, de momento tenemos TLM SIS Flux Polis, con un 23%, 0.14. Señoritas, ya estamos pasajeros al tren, pim, 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 esto empieza a coger fuerza, a coger ganas. Estamos en una zona súper, súper importante, ¿vale? Fijaros que esta zona de precios, que fue un apoyo, resistencia, 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 rota, una derrota, 0.17. Y medio, siguiente parada, ¿vale? Atentos a todo esto. Bueno, si lo vemos con el dólar, las dos se han ido muy de la mano. Vamos a abrir aquí, porque esto es que esté aquí. En el portátil lo tengo todo un poquito más ajustado. Es lo que tienen estos AIR, estos AIR, 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 Dios mío, ALIX HIGH HDX, un 10%, muy bien, PIR, IRIS, CHR, TON, TON está tremenda, TON está que se sale. Así que, bueno, de momento, muy, muy bien, estamos en cuatro horas, vamos a ponernos en diario para ver un poquito la magnitud del movimiento que tiene, es tremendo. Y vos fijaros cómo, en el siguiente impulso que haga, su objetivo ya tiene aquí uno y dos prácticamente, no tiene más. Yo diría el dos y el tres son prácticamente el mismo, que son la zona ya de 8.2, así que lo lleva muy, muy, muy bien. Bien, Cómodo también está por aquí, con un 6.86, Atlas subiendo, IOTX, un 6.42, PON, FIO, CTK, PIPOL, hay un montón, ONE, HARMONY, 5%, muy bien. Parece que está intentando generar una zona de suelo, una zona muy, muy importante, porque si se va más abajo, fijaros, ¿eh?, cómo vino. Bueno, y se vino justo a la zona del mínimo histórico, y de ahí, pues, bueno, primer suelo importante ahora, ¿vale?, tiene una línea de tendencia bastante clara, que debe de romper. Es, ahí está, ¿vale?, ahí, esta línea tenemos que romperla. Si no, pues, bueno, que la romperá. O sea, quedan unos días, tener en cuenta que estamos ya en las fechas de agosto que estamos, 18 de agosto, nos quedan dos semanas para cerrar el mes, estamos a un mes vista de la bajada del tipo de interés, con lo cual, bueno, pues, todavía queda un poquito de sufrimiento, pero cada vez es mucho menos, y cada vez es más cerca, debemos tener la mente muy, muy, muy fría. Y aunque hayamos pasado días de pérdidas, días de presión, bueno, pues, empezar a soltarla un poquito, porque en breve estaremos en zonas, pues, que todo esto nos parecerá un chiste. Atatir, Wasp, Shares, también, HTR, 4%, y, bueno, ya debajo, por debajo del 4%, pues, tampoco hay números que sean muy, muy interesantes. Avax, un 3,5%, Compound, 3,5%, muchas de las grandes están ahí en torno al 3%, Solana, por ejemplo, un 3%, pero muy, muy bien, en 146. Es muy importante que Solana siga avanzando. Y la zona, veis que aquí fue un máximo, aquí tuvimos otro máximo, aquí tuvimos otro máximo, pues, esa zona de los 155, más o menos, hay que intentar pasarla para ir ya a los 160 y 185. No hay mucho que añadir, de Polkadot, también un 2,93, bueno, está bastante bien, de la Hasgraf, un 2,85. Van recuperándose algunas muy poquito a poquito, pero es que, claro, la sangría que ha habido ha sido tremenda. En la parte más negativa, ya que no me deja darle la vuelta, lo vamos a hacer así a pelo, a este root, vamos a quitarlo, que lo han deslistado por ahí. Tenemos aquí a, bueno, los cortos de Bitcoin, que han bajado bastante. Teníamos aquí un canal marcado, el Pajeo, donde lo tengo yo. Vamos a ver si cojo la otra plantilla. Vamos a cargar la plantilla. ¿Qué no? ¿Qué no, qué no? ¿Qué no, qué no, Madaleno? Tiqui, tiqui, ¿veis? A ver cómo van a salir todas las plantillas. Si las guardáis, pues, tendréis cosas que ver. Venga, a ver si me cargas, que la cobertura que tengo es un poquito ajustida, ¿vale? Venga, carga, carga. Carga, chico, carga, muchacho. Tiqui, tiqui. Bueno, pues nada, aquí se lo quiere cargar. Ya va cargando, venga. Vamos a la parte de abajo. ¿Qué tenemos por aquí? Los cortos de Bitcoin. Vamos a darle. Chin, chin, chin. Venga, pues entonces, lo que os decía, ¿no? Estamos, hoy va. Uy, 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 que la lío. Estamos en esa zona del 50% del canal que se visita una vez, rebotamos y, bueno, volvemos otra vez a ella. No hay presión bajista, es decir, me refiero en cuanto a futuros. Eso que no quiere decir que no pueda haber en un momento dado algunos datos que nos lleven un poquito para abajo, ¿vale? Nudel, SMR, Block, VR, Bonn, INTR, los Titan Arena con un 2,76 y ya es poca chicha lo que hay en negativo, un poco de Coti. Uniswap, pero Uniswap, bueno, es que tampoco es un 3%, o sea, no es nada del otro mundo, ¿vale? AIT, que también tenemos por ahí un 2%, DAJ un 3%, OSIK un 1,90%, o sea, bueno, ZK es un 1,35, o sea, que no es nada. Muy atentos porque esta semana tenemos, bueno, esa reunión de la fe de agosto, esa típica en el lago. Vamos a ver el viernes qué nos dice Powell, súper importante porque me imagino será bastante palomita con los datos que ha habido y muy enfocado a la bajada de tipos de interés. Hay que estar muy, muy atento esta semana en ese aspecto, pero bueno, por lo demás podemos ser una semana bastante light, siempre y cuando, siempre y cuando, y vamos a volver otra vez a nuestro queridísimo Bitcoin para terminar, como siempre. Bitcoin debe de sobrepasar, y de momento, ¿vale? La zona que hemos visto de los 61.6, pero la zona que tenemos aquí en 68 sería ideal. Una vez pasada esa, podríamos pensar en ello, si no, nos volveremos a ver en 52. O sea, es algo que tengo bastante claro. Así que, bueno, simplemente lo que os digo siempre, chicos, chicas, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y sobre todo, sobre todo, que todavía queda un poquito, pero todavía queda que la paciencia os acompañe. Chao, chao.